hoy hicimos el trabajo de pintar la cajuela pintar la parte adentro de compartimiento de motor usamos compramos pintura de acrílicos baruta pintura compramos transparente y vino juan que lo trajo por hulo y nos hizo este trabajo acá pero hicimos un trabajo aquí en conjunto si le pintamos debajo de ésta debajo de ésta de este material pero entonces ya estaría listo para qué para qué para que lo peguemos se empapelaron todas las detalles eso no quedó nada pintado que no tenía que ser los cables los acabamos de los acabo de limpiar se puso esta goma nueva un labio que lleva ahí para aislar el motor se sacó el tanque también se limpió por todos lados poco a poco también pintamos por esta parte aquí son una parte de adentro donde están las stops los agarré el guardafango está donde va el tanque de aceite y este lado también se pintó para tener un buen acabado ahí bueno poco a poco aquí ya ya cogiendo forma ah bueno también hicimos el tanque el tanque el tanque lo sacamos también y lo limpiamos y lo pintamos le vamos a poner el tanque de aceite esta empacadura la trajimos nueva para que se vea el contenidito por favor el tanque de aceite lo limpiamos el tanque de aceite